Música Yo repito, su orden es tener una orden de flautas de pollo, con lechuga que es de crema Sí Chicas, buenas noches, aquí andamos en el restaurante Casa de Toño, estaba conmigo a cenar, aquí andamos con mi hermana y con mis hijos Las paso saludando siempre de noche, chicas, porque siempre de noche ya andamos paseando ahorita con mi hermana Es que el día está muy fuerte el sol, pero aquí ando saludando a las chicas, gracias por estar con nosotros Gloria y les gustan estos videos que les estoy grabando, chicas Aquí andamos y nos vamos a comer unas flautas y unos pozoles Aquí en el restaurante Casa de Toño hay una plaza cerca donde ven mis hijos y venimos aquí a cenar Nos trajeron a cenar mis hijos Nos vemos chicas, espero que les guste más estos videitos Besitos Ahí hay nada más uno de tamarindo Tamarindo y jugo verde Tamarindo y jugo verde Y ya quedan las horchetas No, ese es allá, es tuyo, ¿verdad? Las dos son macizas No, allá es el pozole Aquí las flautas, por favor, gracias Aquí las flautas que nos pedimos, chicas Aquí el pozole, se ve bien rico el pozole Aprovecho, chicas, los que estén cenando, desayunando a esta hora Y ya quedan cercaos los carus ¡Vamos! Mucho Plac El ajuste Necesitace Toda Está Chicas, ya nos vamos Ya terminamos de cenar Ya nos vamos a la casa Ahorita me estoy quedando en la casa de mis hijos Y ahorita vamos a la casa a traer mis cosas Para irnos a Chiapas, chicas Nos vemos, mis chicas hermosas Nos vemos en un video mañana Chicas, mañana les sigo grabando Cuídense ¿Ya está quedando mal? Yo digo no Chicas, andamos aquí en Cusco Andamos comprando un poquito De despensa Vean Que uvas hay aquí, chicas El precio De nectarina Que son como los duraznos Son 160 La uva 138 Aquí andamos, mis chicas hermosas Buenas tardes Un saludo Hoy este día En tardecita Andamos en el costo Y vean El mango es de temporada Chicas Y andamos haciendo unas pequeñas compras No, nada más esas o compramos el coche Amor, ahí lo tienes Andale Sí, la chapata Para llevarlo Sí, llevamos una Ay, mira Mira estos Como se ven Bien ricos Son estos Estos panes Están bien ricos Chicas Y estas son la chapata Este pan Como se llama chapata Miren chicas Miren chicas Aquí hacen las donitas de Costco Aquí salen ¿Qué está comprando señorita? ¿Su juguete? ¿Su casa? Ya llevamos Estas chicas Unas uvas Naranjitas Para hacer un ¿Cómo se llaman estos? Una bebida de mango Una malteada Una malteada Es muy bien Las 화이 prefers Dos 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 Unas Dos 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 mêmes Disculpe, ¿es de puras fernuras o frutas? Es de frutas y verdes Bueno, ahorita hice nada más una nieve de limón Con puro limón y tantita espinaca para darle color Vean chicas como que bebe el helado Y se hace con hielo para que quede miedo Ajá, para que quede Con la licuadora Vitamix Aquí está chicas, aquí la venden en el Costco Vean que rica Nieve Vean chicas, que rica nieve La acaban de hacer Nada más que ya no les grabé cuando les estaba echando la señora Es el limón entero Con todo y cáscara, espinaca, hielo Y endulzante es agave Y así quedó la rica nieve chicas Chicas, está bien rica la nieve Aquí venimos comiendo Aquí venimos disfrutando de nuestra nieve Ah, ya ¿Qué pasa con la grisa que ibas a preguntar? Ay, no sé si te tiras Aquí andamos ya de compras Ya nos vamos chicas Aquí en la panadería también venden tamales Vean chicas Las conchas rellenas Aquí volvimos a la panadería chicas La panadería La Esperanza Vamos a comprar un panecito Vamos a ver que panes ricos hay chicas Ah, yo quiero un pan de este Y también venden café chicas Harina Café Roscas Ah chicas, aquí ya están los postres De panes ricos De panes ricos De panes ricos De panes ricos Chocot Chocot De don Chantillín y fresa Estas son tartas Estas son Estas son Estas son Estas son donuts Miren chicas Miren chicas Cuanto hay aquí Pura repostería chicas Miren aquí chicas Bien rico esta pastelería Y aquí venden tamales En este carrito Venden tamales ¿Yuda a venir sus a la panadería? Sí Andan en la panadería Ya llevamos estos panes Mirita pidió ese Mi hermana Mi hijo Yo también quiero una Pero de blanca Esto Bien chicas Aquí como hacen los pasteles Aquí en la esperanza Son de este tipo de pasteles Que hacen Vean la canasta De pan La bicicleta Chicas Como tradicionalmente Vendían el pan Chicas En bicicleta En los pueblos Aquí hay más pan Chocolatín Galletas Chocolatín Y aquí ponen el bolillo Chicas O baguette Aquí ya las traje La otra vez Chicas ¿Se acuerdan? Las traje a esta panadería La Esperanza Aquí hay de todos los pasteles Chicas Hoy en la mañana Comimos uno Como este Mi hija Jamie Nos trajo Pastel Comimos en la mañana En el desayuno Hay cheese Que Esas son ricas ¿Verdad? Sí Todo aquí hay mucho pastel Chicas Está bien rico aquí Aquí se llama La pastelería Es la esperanza Que está aquí en México Chicas Vean esta gelatina De De pato Vean esta de cochinito Chicas Esta de ranita Están en 20 pesos Estos también Son gelatina Estas de mango De fresa Y aquí los Café con licor Estos son café con licor Aquí están los flanes Fresas con crema Sí Sí Frida se va a llevar Una gelatina De cochinito Sí Chicas Vamos a llevar café Este café Le llevamos dos Dos cafecitos Para tomar Para tomar allá Para tomar allá en el rancho Chicas Hola chicas Ya llegamos aquí a la casa Ando cocinando un arroz Voy a hacer un arroz rojo Y vamos a hacer pechugas Para comer Ya llegamos del cosco Pero en un ratito Voy a ir a Walmart Por una pasta de dientes Que no la pudimos comprar En ese rato Pero ahorita ya regresamos Otra vez Que ando haciendo mi arrocito Gracias